hola qué tal amigos cómo están beatercitos y beatercracks cómo me les va el día de hoy qué tal todo qué tal esa nueva actualización de free fire y por supuesto qué tal la experiencia dentro del juego últimamente la última actualización de free fire trajo bastantes novedades que a más de uno dejó impactado y emocionado asimismo trajo un problema grande con el lag y el rendimiento en dispositivos y servidores pero bueno eso siempre pasa en los primeros días de actualización pero más allá de todo eso garena ha querido darnos una buena experiencia dentro del free fire en donde busquemos otras alternativas de juego que no sean las mismas de siempre clasificatoria y duelo de escuadras porque después de todo eso la idea es salir del estrés de vez en cuando no y en esta actualización de arena decidió meter muchas cosas que son interesantes así que para el vídeo del día de hoy les traigo un top de cinco cosas que garena ha hecho bien en esta actualización y por supuesto nosotros debemos de saber y de aplaudir ya saben que siempre hay que darle ese cariñito a garena que le hace falta en este tipo de vídeos por cierto gente más adelante en el vídeo les estaré comentando una dinámica que voy a realizar donde como idea principal es poder reunirme junto con andreita con algunos de ustedes así que atentos más adelante del vídeo para que vean de qué se trata es una buena ganga gente y ahora sí una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro hace tiempo atrás en un vídeo de cosas que garena debería hacer había tocado el tema de tener una opción para aparecer como desconectado según yo según yo para así poder evitar el constante spam de invitaciones de nuestros amigos o personas desconocidas dentro del juego ya que muchos aquí suelen entrar al juego para hacer vídeos combinaciones de ropa chéveres o cualquier otro tipo de cosas pero no jugar y el constante spam de invitaciones no permitía grabar una pantalla tranquilo o no te dejaba estar tranquilo dentro del juego porque cada rato te llegaban notificaciones de invitación y todo eso que tú tal vez no deseabas pero ahora con la nueva actualización garena se puso las pilas e implementó una opción en donde puedes rechazar todo tipo de notificaciones y entre esas tenemos mensajería donde puedes rechazar invitación de desconocidos o sea las personas con las que jugaste en partidas pasadas y que no tenías agregadas y te querían invitar a su escuadra puedes también rechazar solicitudes de reservación para tus amigos que desean jugar contigo más adelante rechazar invitaciones y solicitudes de equipo que está para mí lo más importante porque hay muchos que te invitan demasiado pero demasiado y aunque no los aceptes te siguen invitando y aunque le pongas que no le quieres aceptar cinco minutos pues te siguen invitando otras personas también y bueno la persona que salga de este vídeo y vea que estoy rechazándolo pues no se vaya a enojar porque solamente es un ejemplo nada más siempre los acepto y bueno como último quienes te envían solicitudes de amistad a cada rato eso suele suceder cuando terminas una partida clasificatoria de duelo de escuadras que te envían solicitud de amistad a cada instante y a mi opinión personal del poder ocultar todas estas notificaciones es bastante bueno ya que como comenté al inicio a veces queremos grabar la pantalla mostrando alguna cosa que tengamos o incluso grabar para algún tiktok en el lobby y las solicitudes a los lados son un poco molestosas cuando son constantes así que muy bien por parte de garena esta opción así que me gustaría que me cuentes qué opinas acerca de esta nueva implementación que nos dio garena en el juego lo usas no lo usas o no tienes amigos que te inviten hay muchos que me pueden decir eso ok lo que verán ahora es algo que no afecta en nada dentro del juego ya no afecta nada a la jugabilidad solo es por imagen y nada más pero de igual forma me pareció bastante simpática la opción y quise agregarla las mochilas en free fire son uno de los objetos más visibles en las partidas debido a que siempre se va a necesitar una buena mochila al nivel 3 para poder andar bien equipados y preparados para la batalla desde esa necesidad garena empezó a introducir muchos estilos de mochilas al juego con diseños bastante épicos valían la pena obtener cada una de esas mochilas pero la única vez que podías enseñar tu mochila y presumirla era estando en partida y nada más ahora con la nueva actualización se puede mostrar las mochilas en el lobby algo que muchos acá pedían y que por supuesto ya se pudieron dar cuenta que acabaron de implementar una opción que fijándonos bien se ve bastante agradable y simpática estando dentro del lobby con tus amigos incluso hasta en la propia sala de espera del juego imagínense qué bueno el poder mostrar tu mochila al fin sin necesidad de estar en una partida el poder mostrar las mochilas animadas es otro accesorio para combinar con tus outfits insanos lo único que no me gustó y que muchos acá estarían de acuerdo es el que no todas las mochilas pueden ser equipadas en el lobby algo que no me gustó la verdad sólo mochilas con animación algo que bueno dejó mucho que desear ya que muchos de ustedes me imagino que desean mostrar y presumir alguna mochila única que tengan y que sea veterana algo así podría decirse no y bueno no se puede porque solamente se puede equipar mochilas con animación y nosotros queremos mostrar nuestras mochilas veteranas pero bueno ojalá garena solucione eso muy pronto otra novedad que garena hizo bien son los comandos de voz debido a que estos ayudan mucho más que los comandos que son de texto son lo mismo en realidad sólo con la diferencia de que esta vez vas a escuchar lo que tu compañero de equipo quería decir en vez de leer sígueme sígueme hace tiempo atrás había comentado en un vídeo que los mensajes rápidos funcionan de maravilla dentro de free fire porque ayuda con la comunicación a quienes no pueden hablar dentro del juego y más aún a esos que andan jugando hasta altas horas en las noches en las madrugadas y no quieren que sus papás los oigan hablar bueno esos mensajes rápidos ayudan mucho a que los mudos que no pueden hablar las madrugadas se puedan comunicar ahora la ventaja de esto es que en vez de leerlos vas a escucharlos en partidas funcionan bastante bien porque si pongo un ejemplo puedes estar dentro de una buena guerra con los enemigos y te concentras simplemente en no ser tumbado que no te permite estar leyendo lo que está inscribiendo tus amigos y en cambio los mensajes rápidos al ser solo texto a veces no se pueden ver en la pantalla porque estás concentrado en otra cosa pero en cambio con los comandos de voz si tienes algún compañero en problemas o si tienes algún compañero que necesita ayuda ya podrás escuchar y será mucho más fácil entender lo que quiso decir sin necesidad de desconcentrarte de la propia batalla y bueno me gustaría saber qué opinan acerca de los comandos de voz son bastante útiles aunque nunca falte el payaso de nuestros amigos que está dale y dale y dale y dale aplastando los comandos de voz que ya nos tiene hasta cansados de escuchar tanto eso la ventaja es que puedes silenciar y bloquear los comandos de voz para que ese sonido y esa voz no te moleste tanto pero los comandos de voz funcionan bien después de todo eso y como pregunta del día tenemos aquí les free que nos comenta y que en instagram publicaste un teclado gamer me lo recomiendas el teclado que han visto mis historias es un teclado mecánico de la marca red dragon modelo bata pro el cual fue obtenido en la tienda de dayertech expertos en tecnología que por cierto este teclado y otros más de la marca red dragon van a estar con el 10% de descuento por todo el mes de junio una mega ganga debido a que esta marca para el estilo gaming y uso personal es una maravilla completa uno de los motivos por el cual elegí este teclado es debido a que tiene unos botones los cuales sirven como macro y qué significa eso que puedes programarlos para que con un solo botón puedes hacer muchas acciones a la vez o sea que con un botón puedes hacer que se aplasten hasta tres teclas o más el ejemplo más claro que te puedo dar es que estos botones macro sirven mucho dentro de free fire con este teclado tranquilamente se puede poner una para agachadas y todo insano o realizar acciones que sean complicadas como por ejemplo con un solo botón tumbarte al piso cambiar de arma y empezar a curarte acciones que normalmente se hacen en tres toques pero con un solo botón de la macro lo haría en uno la parte rgb en este teclado es una locura tiene tantos colores y tantas formas distintas en cómo puedes usar los que te volverá loco de tanta hermosura en mi canal secundario voy a estar subiendo una review completa de este teclado y el motivo por el cual se volvió mi favorito así que muy pronto lo estaré subiendo y bueno como ya saben si les gustó este teclado y desean obtener uno con descuento los invito a que visiten la página de dayer tech en instagram y decir que van de mi parte para que obtengan un descuento a favor y como dato adicional si eres de la ciudad de guayaquil yo personalmente me encargaré de entregarte el teclado así que ya lo sabes no sé qué estás esperando ven por un teclado mecánicos de estos de la marca red dragon ok y por cierto tengo un sorteo activo en donde si sigues la página y me envías una foto de que los estás siguiendo escogeré tres ganadores al azar para que puedan obtener un pase élite y por supuesto los agrego como amigos dentro de free fire así que qué buena ganga ok pasando ahora a los modos de juego duelo escuadra clasificatoria es hoy en día de los modos más jugados más competitivos partidas más rápidas y mucho más insana es lo que se vive dentro de estos modos de juego que a mí me gusta bastante existen muchos jugadores que se toman muy en serio la competencia dentro de este modo de juego que se desvelan y en un día logran llegar al rango máximo imagínense debido a esto a garena se le ocurrió la grandiosa idea de aumentar un rango más dentro de duelo de escuadras clasificatoria para aquellos que desean superar sus metas sus expectativas y bueno ya tenemos el rango de gran maestro dentro de duelo de escuadras gracias a esos muchachos insanos que no duermen el cual se ve bastante épico y bastante pro el poder obtenerlo y el poder llegar hasta ahí y más aún si eres tú el que ha jugado tanto y ha llegado a esa meta que por supuesto es un logro bastante complicado de llegar debido a la constante competencia dentro de free fire y por supuesto no está de olvidar eso debido a los hackers y debido a los acarriados pero fuera de eso es difícil llegar a ese rango y lograrlo es una meta bastante importante me gusta mucho esta implementación y por supuesto una meta nueva por superar dentro de este juego para mí también me gustaría saber aquí cuántos de ustedes han llegado a gran maestro o aspiran a llegar a gran maestro aquí en duelo de escuadras porque para ser muy sincero no está tan difícil pero tampoco está tan fácil tiene su mitad y su mitad así que me gustaría saber cuántos acá están cerca de llegar a duelo de escuadras en clasificatoria al rango de gran maestro para darle un buen corazón y un buen mensaje de motivación y bueno como último y cosa que también es importante y que había comentado al inicio me gustó mucho que garena se haya concentrado también en otras cosas dentro de free fire y para esta ocasión les hablaré del campo entrenamiento en donde como objetivo principal de garena hacia nosotros es que nos distraigamos dentro de este modo de juego y salgamos del estrés de las partidas clasificatorias de los tóxicos de duelo de escuadras en el campo de entrenamiento con nuestros amigos ok y es ahí donde vamos a poder interactuar conocer nueva gente y bueno jugar un poco ahí también los minijuegos que son bastante divertidos me gustó mucho la interfaz del nuevo campo entrenamiento porque ésta está abierta a muchas posibilidades un modo muy distinto lo acostumbrado dentro de free fire un mundo distinto de verdad en donde podemos ir con nuestros amigos a grabar vídeos grabar presentaciones y hasta grabar unos buenos tics que se hagan virales con diferentes lugares donde podemos ir a visitar y podemos ir a hacer las cosas que queramos incluso hasta existe una plataforma en donde puedes estar encima del mapa flotando en el cielo y armando un desmadre dentro de suya un poco más y parece fiesta de ricos estando arriba bastante simpático ese lugar como para hacer unas buenas fotos y buenos lugares bastante interesantes como para ir a divertirse dentro del campo entrenamiento en general algo bastante bueno por parte de garena y no nos olvidemos también de los carros chocones y más dinámicas que hay dentro cosas que nos ayudan a historiarnos un poco a divertirnos también con nuestros amigos y alejarnos del estrés que provoca free fire de vez en cuando me gustaría saber cuántos acá utilizan el campo entrenamiento para grabar sus buenos tiki tocos y si mi gente bella estas han sido hasta ahora cinco cosas que garena ha hecho bien y debemos saber y aplaudir también para ser muy sincero dejando a un lado los problemas de la actualización si me gustó mucho lo que garena implementó el juego ya sabes que si conoces otras cosas que garena haya hecho bien y deseas que salga en una segunda parte o un segundo vídeo o el vídeo que sea puedes dejármelo en los comentarios para yo poder leerlo y compartirlo tampoco olvides dejar tu buen like y compartir el vídeo con tus amigos que eso a mí me ayuda bastante gente a no se olviden si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y activen la campanita que eso también me ayuda demasiado por parte de ustedes un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y